bueno pues esta es una actualización más o menos rápida sobre cómo están las cosas por si alguien lo dudaba el gran hermano ya está aquí y como sabes nuestro querido parlamento europeo aprobó la vigilancia masiva de las comunicaciones privadas y hace muy muy poquito a principio del mes pasado esto fue en julio y qué es lo que significa esto pues nada que ya se permite a los proveedores de mensajería de correo electrónico es decir cualquier email que uses o cualquier aplicación que tu emplees para hablar por internet ya da igual si es whatsapp telegram line gmail yahoo outlook o lo que sea da igual ya se rastrean automáticamente todos los mensajes personales y todos los contenidos que compartimos de las personas que vivimos en europa todo lo que escribes todas las imágenes que se envían y demás es una vigilancia masiva automatizada y autorizada esto significa pues el fin de la privacidad en nuestra correspondencia digital a pesar de que el 72 por ciento de los ciudadanos de la unión europea se opuso a la vigilancia general de sus mensajes bueno a lo mejor piensas que esto es un poco off topic quienes con la natur no hablamos de estas de estos temas sino de cosas diferentes pero en realidad no está fuera de lugar esta noticia que es que te comparto porque cada pasito que dan para incrementar este control en la población resulta que es un pasito más que damos el pueblo para en lugar de mantenernos conectados digitalmente nos conectemos desde otros lugares hay nuevas redes y no me refiero a redes de internet y hay nuevas conexiones y tampoco me refiero a conexiones digitales hace unos meses dije que bueno pues que me iba de las grandes redes sociales y que me mudaba a otras más éticas y anti censura si me sigues ya lo habrá visto en mis historias destacadas de instagram lo comenté en youtube en fin eliminé facebook whatsapp y el siguiente paso pues fue empezar a migrar los vídeos de que tengo youtube a otra plataforma como odyssey library pero todo esto en realidad pues ya carece de mucho sentido porque tenemos al ojo del gran hermano encima y además es obvio pues que google tiene un monopolio bastante fiero por si no lo sabías google está acusada de usar esta posición dominante para bloquear a la competencia no sé si te has dado cuenta pero si buscas vídeos en internet únicamente te aparece youtube y no vas a ver ni un solo resultado de otras plataformas como vimeo lo veo tv o lo que sea y todo esto no es muy legal pero se hace llevo meses sin publicar en las grandes redes sociales y también un poco apartada de las pantallas por la verdad que me hacía falta pero veo que el canal de youtube por ejemplo de escuela nature sigue creciendo poco a poco es verdad que todavía no termine de cerrarlo porque si me sigues también ya sabrás que en casa no tengo internet y voy moviendo los vídeos como puedo hacia la otra plataforma así que esta transición va lenta pero para que te hagas una idea de cómo está la cosa en los últimos vídeos de youtube donde puse un aviso de no te suscribas al canal pues resulta que han sido los vídeos donde más suscripciones he tenido es obvio que muchas personas saben lo que está pasando con estas plataformas y no les gusta pero bueno aún así pues la siguen consumiendo por lo que sea porque no conocen otras alternativas o porque los resultados de búsqueda de internet pues no se las muestran directamente como vimos con google no así que después de todos estos meses de estar apartada de las grandes redes sociales y ver parte de todo lo que hay detrás de estos gigantes pude hacer una evaluación más amplia el motivo por el cual empecé a compartir contenido de este tipo es decir naturopatía gemoterapia yurveda aceites esenciales y demás es porque en realidad vi una necesidad en la gente que me rodeaba sobre todo para aprender a estar bien a través de cosas más simples más naturales y lograr estar otra vez en contacto con la naturaleza yo trabajaba bueno ha trabajado en multinacionales y generalizando mucho lo más cerca que estaban muchas personas de plantas medicinales por ejemplo era la hierbabuena fresca que le ponían a los mojitos en sus fiestas o la manzanilla que se tomaban por si les dolía la barriga bueno poco más el nivel de personas que se tomaban a diario que yo conocía que tomaban antidepresivos me asustaba me asustaba bastante y toda aquella vida que tuve durante muchos años me sirvió para ver lo desconectados que podemos llegar a estar como seres de lo que somos de verdad así que para actualizar un poco quienes me siguen como ya todo está monitorizado y vigilado no puedo dejar de sentirme como un pez que nada contracorriente pero si quiero seguir informando a más personas pues aunque sea servirles como una pequeña inspiración pues tendré tendré que estar donde estén ellas donde estén estas personas así que visto todo el entramado que hay detrás de las redes y teniendo en cuenta que siento que la misión que tengo con Escuela Natur es enseñar que hay muchas más cosas para estar en alineación con la naturaleza y con lo que somos realmente no sirve de mucho desvincularme de YouTube y de Instagram al menos y bueno con esta nueva ley pues más aún pero tampoco dejaré las otras plataformas como Odyssey Library allí he conocido a gente increíble con un contenido genial que no aparece en YouTube por temas de censura personas de muy buena onda con valores e información buenísima que en realidad están al alcance de todo el mundo pero que no se les pone fácil la cosa para que los encuentren así que yo voy a intentar al menos desde mis posibilidades darle un poco más de visibilidad dentro de mis capacidades así que voy a seguir aquí al menos si no vuelve a haber cambios voy a seguir en YouTube y en Instagram a mí me encantaría saber tu opinión si ya sabías de esta nueva ley en Europa si conoces otras plataformas si te gustan o si las utilizas si estás fuera de Europa y en tu país es similar hay una ley parecida sería muy interesante si cada persona menciona alguna idea también o sugerencia y así ir construyendo un mejor camino entre todos entre todo el mundo espero tus comentarios y te deseo que pases muy buen día chao y y y y y y y